Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en los laboratorios de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. En esta práctica vamos a conocer el funcionamiento de fría tanto en AC como en DC. Para el desarrollo de esta práctica vamos a utilizar los siguientes elementos, la fuente de alimentación DC, el multímetro, dos bombillos incandescentes y los circuitos especificados en la guía de la práctica, los cuales son el triad para el control de potencia DC, el triad para control de potencia AC y el triad para control de potencia AC a partir de la variación de un termistor. Vamos a iniciar con la primera parte de la práctica, la cual corresponde a la revisión del funcionamiento del triad para el control de potencia DC. Para ello vamos a medir tanto voltajes como corrientes en las diferentes partes del circuito. Ya hemos conectado la fuente de alimentación con un voltaje de aproximadamente 12 voltios y el multímetro lo tenemos ubicado ahora en la escala de voltaje DC. Iniciamos en un primer momento midiendo el voltaje que está siendo aplicado al circuito. Vemos que corresponde a un voltaje de 11.78 voltios DC. También vamos a medir el voltaje en la terminal gate de nuestro triad cuando el pulsador no ha sido activado. Vemos entonces que tenemos un voltaje de aproximadamente 0 voltios. Vamos a medir también el voltaje entre las terminales MT1 y MT2 del triad. En este caso podemos observar un voltaje de 10.3 voltios DC. Ahora vamos a medir las corrientes y los voltajes cuando el pulsador ha sido activado. Para simular este pulsador presionado lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un cablecito que nos va a permitir cerrar el circuito. Entonces voy a retirar el pulsador y voy a conectar un cable como un puente. Podemos observar que al cerrar el circuito el LED que actúa en este caso como carga se activa. Vamos entonces a medir los voltajes. Iniciamos midiendo el voltaje en la terminal gate. Podemos observar que es de 2.9 voltios DC. También podemos ver que a la entrada de la resistencia que va a esta misma terminal tenemos un voltaje de 11.76 voltios. Asimismo vamos a verificar el voltaje entre las terminales MT1 y MT2 del triad. Vamos a verificar acá y podemos observar que el voltaje entre MT2 y MT1 es de 0.7 voltios DC. Asimismo vamos a medir el voltaje en la resistencia que está conectada en la terminal MT2 y la fuente de alimentación. Vemos que tiene una caída de 8.9 voltios DC. También vamos a verificar cuál es el voltaje que está cayendo en el LED. Vemos que es de 2.1 voltios DC. Ahora vamos a proceder a medir las corrientes presentes en las principales ramas del circuito. Iniciamos midiendo la corriente que está circulando en la terminal gate. Para ello lo que voy a hacer es abrir el circuito y voy a medir la corriente a través del amperímetro. Podemos ver que la corriente en gate es de 40.2 miliamperios. Cierro nuevamente el circuito y vamos a medir la corriente que circula por la resistencia que está conectada a la terminal MT2 del triad. Vemos que tenemos una corriente de 40.6 miliamperios. La segunda parte de esta práctica consiste en observar el comportamiento del triad cuando se está haciendo control de potencia AC. Para ello vamos a medir las diferentes variables del circuito, tanto corriente como voltaje. Previamente ya hemos realizado la conexión de la fuente de alimentación con un voltaje de 12 voltios y hemos incluido una bombilla para verificar el funcionamiento del circuito. Lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje en la terminal gate del triad. Para ello vamos a colocar la punta en la tierra, la punta negra y por acá en el terminal gate vamos a colocar la punta roja. Podemos observar en este caso cuando el pulsador no está presionado que el voltaje es de 0 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje AC en las terminales MT1 y MT2. Entonces ya coloque el multímetro en la escala de voltios AC, voy a posicionar las puntas. En este caso coloque un cable para separar un poco la medición y evitar posibles cortocircuitos. Entonces vamos a medir el voltaje y podemos constatar que tenemos entre la terminal MT1 y MT2 un voltaje de 128 voltios en AC. Ahora vamos a medir la corriente que circula por los lazos del circuito. La primer corriente que vamos a medir es la corriente que circula por la terminal gate. Recordemos que esta terminal está siendo alimentada por un voltaje de DC. Por eso tenemos ubicado el multímetro en la escala de miliamperios DC. Vamos a proceder a abrir el circuito para realizar la medición. Como el pulsador no está presionado, vemos que la corriente es de 0 miliamperios. Cerramos nuevamente el circuito. Vamos a medir ahora la corriente que circula en los terminales MT1 y MT2 cuando el pulsador no está presionado. Para ello debemos cambiar la escala del amperímetro a la escala de AC. voy a proceder a abrir el circuito y voy a colocar la terminal positiva del multímetro en la escala de 10 amperios debido a que la carga que está siendo conectada consume una corriente mayor. Bueno, ya abrí el circuito y voy a proceder a colocar las puntas entre la terminal MT2 y el cable que abrí. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento del circuito midiendo los voltajes y las corrientes pero cuando el pulsador está activado. Hemos tenido que cambiar la resistencia que está conectada a la terminal gate que era una resistencia de 1K pero de 0.5 vatios y la hemos reemplazada por una de igualmente 1 kilo ohmio pero con una potencia de 5 vatios para que resista la corriente que va a circular por allí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje en la terminal gate del circuito. Ya hemos ubicado el multímetro en la escala de DC, de voltios DC y vamos a proceder a realizar la medición. Podemos observar que el voltaje en la terminal gate es de 59.3 voltios de DC. Ahora vamos a medir el voltaje AC entre las terminales MT1 y MT2. Para ello lo que vamos a realizar en el multímetro es cambiar la escala a la de voltios AC y colocamos las puntas entre el terminal MT1 y el terminal MT2 la cual ha sido aislada con el objetivo de evitar posibles cortocircuitos. Podemos observar que el voltaje entre MT1 y MT2 es de 70.2 voltios AC. Ahora vamos a medir las corrientes tanto de la rama de la terminal gate como de las terminales MT1 y MT2. Primero vamos a medir la corriente en la terminal gate. Recordemos que esta rama está conectada a un voltaje de DC por lo que debemos ubicar el amperímetro en la escala de voltios de corriente DC. Vamos a proceder a realizar la desconexión del circuito. Vamos a utilizar esta pinza debido a que esta resistencia se calienta un poco para evitar quemaduras. Abrimos el circuito y procedemos a medir la corriente. Podemos observar que la corriente es de 0.028 amperios. Cerramos nuevamente nuestro circuito y ahora vamos a medir la corriente de AC entre las terminales MT1 y MT2. Nosotros colocamos la escala de corriente AC y abrimos el circuito y verificamos la corriente con las puntas. Podemos constatar que la corriente entre las terminales MT1 y MT2 es de 0.381 amperios. La tercera parte de la práctica consiste en una aplicación de tipo real donde se va a controlar la potencia entregada a un bombillo a través del TRIAC. Para ello se ha implementado este dispositivo como etapa de potencia y se le ha añadido una etapa de control conformada por un amplificador operacional configurado como comparador en donde se tiene un termistor y a partir de la variación de voltaje en él va a ser posible controlar el encendido y el apagado de la bombilla. También tenemos un potenciómetro que nos permitirá establecer un nivel o un margen de activación de la carga. Vamos a iniciar midiendo los voltajes presentes en las entradas del amplificador operacional. Primero vamos a medir el voltaje que ha sido ajustado previamente en la entrada no inversora que corresponde a la salida del trimmer con el cual ajustamos el punto o el voltaje de disparo. Entonces vamos a verificar que en este punto tenemos un voltaje de 0.9 voltios de DC. Vamos a medir también el voltaje que está siendo entregado entre la resistencia y el termistor. Podemos observar que dicho voltaje es de 2.1 voltios. Ahora para observar el funcionamiento de este dispositivo lo que vamos a hacer es aplicarle temperatura y verificar el comportamiento del voltaje. Vamos a observar cuál es el comportamiento del circuito ante el cambio de voltaje producido por el cambio de resistencia del termistor. Podemos ver que a medida que se aplica temperatura en este dispositivo se produce un aumento de la resistencia y también una disminución de voltaje a la entrada inversora, lo que hace que la salida del circuito del amplificador se pase a un nivel de más o menos el 80% del voltaje aplicado a través de la fuente, como podemos observar en este caso. Habiendo conocido el funcionamiento de la etapa de control y verificado los voltajes que producen la activación de la etapa de potencia podemos decir que el voltaje de salida del amplificador operacional lo que hace es activar por la corriente el LED que se encuentra internamente del optoacoplador. Esto produce que en la parte interior de este dispositivo se cierren unos contactos electrónicamente y permita la activación de esta etapa de potencia. Vamos entonces a medir los voltajes de activación de la etapa de potencia entonces vamos a proceder a calentar el termistor y medimos primero el voltaje en la etapa de baja potencia es decir, a la entrada del optoacoplador vemos que tiene un voltaje de 1.3 voltios también vamos a medir el voltaje de activación del triaco para ello vamos a colocar el multímetro en la escala de AC y vamos a conectar las puntas entre los terminales vamos a calentarla nuevamente y vamos a medir los voltajes entre los terminales de salida del optoacoplador podemos observar que se tiene un voltaje de 0.2 voltios AC esperemos a que la bombilla se apague y verificamos el voltaje presente que es de 128 voltios AC como conclusión de esta práctica puedo afirmar que el TRIAC es un dispositivo electrónico que permite controlar cargas tanto en AC como en DC sin desgaste mecánico que el TRIAC es un dispositivo electrónico que permite controlar cargas tanto en AC como en DC